Ahora mismo estoy en el distrito de Yamal, en Etzia, al norte de Rusia. Hace mucho frío. Hola a todos. Bueno, vuelvo a estar por aquí grabando desde un aeropuerto. Esto empieza ya a ser rutina. Y es que me pilláis en medio de una escala hacia el círculo polar ártico. Estoy yendo a la península de Yamal. Salí de Baja California hace ahora dos días y, bueno, he pasado por mil sitios. He estado en Ciudad de México, he hecho escala en Madrid, he hecho escala en Turquía, he hecho escala en Moscú, que es donde estoy ahora mismo. Y mañana llegaré a Salehar, que es mi destino final, haciendo de este el viaje más largo que he hecho en toda mi vida. Porque son básicamente cuatro días enteros de viaje. Y os estaréis preguntando, ¿qué se me ha perdido a mí en Siberia? Bueno, pues voy a ir a visitar la comunidad Nenet, los últimos criadores de renos del norte siberiano. Los Nenet son un pueblo nómada que vive en la zona del Ártico Ruso. Y básicamente se dedican a pastorear renos a través de rutas que iban usando desde hace cientos de años. Y además de esto, tienen tradiciones muy particulares que a mí me llaman mucho la atención, motivo por el cual estoy yendo para allá. Por ejemplo, el comer carne cruda y muchas otras cosas más que ya veréis más adelante. Por ahora, yo lo que voy a hacer va a ser no perder mi vuelo, así que me voy a ir a mi puerta de embarque. Acabo de llegar a Salehar, que es la ciudad más grande de esta zona y, por cierto, el único lugar con aeropuerto. Y bueno, lo primero que he hecho ha sido ir a alquilar botas y trajes de nieve para temperaturas bajo cero. Porque, como os podéis imaginar, para estar aquí hace falta ropa técnica. Y ahora toca un viaje de muchas, muchas horas en un camión 4x4 preparado para la nieve. Las carreteras que estamos atravesando son prácticamente intransitables. Y conseguimos guiarnos gracias al GPS porque, de verdad, las señales están enterradas y, sobre todo, de noche es que no se ve nada. Y ya está, hemos llegado a la península de Yamal. Y más después de casi 13 horas en ese coche monstruoso que habéis visto, acabamos de llegar aquí al asentamiento Nenet. Tengo muchísimos sueños, son más de las 12 de la noche. Después de esos casi 4 días de viaje que he estado, pues, prácticamente sin dormir, hemos estado, pues, atascados en la carretera. Imaginaos, pues, en mitad de Siberia, con la nieve que me llegaba, pues, básicamente por la cintura. Y nada, pues, estoy contenta porque hemos llegado, pero tengo muchísimo sueño. Así que yo creo que voy a sacar las mochilas y mañana os enseño todo con un poco más de calma. Buenos días. Bueno, son más o menos las 11 de la mañana y hace muchísimo frío, que, bueno, es lo que tiene, pues, haber venido a Siberia. No me trae un termómetro, así que no os puedo decir qué temperatura hace, pero para que os hagáis la idea, tanto la batería de la cámara como de todos mis aparatos electrónicos, el móvil, todo, se me está descargando a una velocidad loquísima. Tengo que llevar la cámara súper pegada al cuerpo porque, si no, las baterías se descargan del frío. O sea, estamos en esa situación. Y, bueno, me gustaría daros algunos datos del lugar en el que estoy para que podáis contextualizar un poquito mejor este vídeo que estáis a punto de ver. Ahora mismo estoy en el distrito de Yamal, en Etsia, al norte de Rusia, en una zona que está muy, muy despoblada. Pero, que os hagáis la idea, este terreno tiene más o menos el tamaño de Francia. Es un poquito más grande que España. Y en todo este terreno viven 530.000 personas, que no es absolutamente nada. De esas 530.000 personas, 60.000 pertenecen al grupo étnico de los nenets, que es la comunidad que hemos venido a visitar. Como os comentaba ayer, los nenets son una comunidad nómada que se dedica a la crianza y al pastoreo de los renos. Y, de hecho, los renos son el centro de su cultura y de toda su economía. Bueno, tienen una relación con ellos muy, muy interesante que os iré explicando a lo largo de este vídeo. Los nenets se mueven en treneos, como este que tengo aquí detrás. Y viven en unas tiendas que parecen tipis, que se llaman champs, como esta que tengo aquí detrás. En el asentamiento en el que estamos ahora mismo hay dos familias que llevan aquí viviendo más o menos un mes. Han elegido este terreno porque está a unos 200 metros más o menos de un lago congelado del que pueden coger agua limpia. Y, bueno, ayer cuando llegamos era muy de noche, estábamos agotados. Nos metimos en uno de los champs con una de las familias. Hemos pasado ahí toda la noche dormidos. Dentro tienen una estufa que básicamente calienta bastante bien lo que es toda la tienda. Pero, claro, como esto es una comunidad nómada, para que os hagáis la idea, estas tiendas, estos champs, los construyen entre 30 minutos y una hora. ¡Guau! Están hechos de madera, con vigas de madera y están cubiertos por pieles de reno. Por arriba, por los lados, en el suelo hay unos tablones de madera. Realmente estoy muy sorprendida de que aíslen tanto porque aquí fuera hace mucho frío y ahí dentro se está relativamente bien. Hará como unos buenos 10 grados. Así que sí, interesante. Bueno, hemos venido hasta el lago helado desde donde consiguen el agua para que nos enseñen cómo pescan. Para mi sorpresa se pesca con redes. Bueno, es que no me quiero quitar las gafas, lo siento, chavales. Esta soy yo ahora. Se llama Muppet de Amarna, pero es que hace mucho frío. Y nada, pues voy a enseñaros cómo pescan. Se hacen unos agujeros en el hielo y pasan la red hasta el siguiente agujero que está marcado, como podéis ver, con un palo. Pues ahí ponen la red y la red de luego hay peces. La verdad no entiendo muy bien. Yo fijo como que me interesan los peces cuando lo único que quiero en esta vida es acariciar a este perrito súper mono. Hola, bebé. Hola, pomponcito. Bueno, nos hemos venido en entreneo después de mucho bamboleo a intentar buscar la manada de renos que pertenecen a la familia con la cual nos estamos quedando y la verdad es que no tengo muy claro cómo nos han encontrado porque aquí esto es esto es la nada no bueno y vuelven los bamboleos vamos a ello no falta agua Hola ranito, hola, hola, hola aquí, hola, hola ranito, hola, 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 hola. Acabamos de llegar aquí con los champs después de estar toda la tarde pastoreando renos junto a los perros a molledo y wow, estoy congelada, sinceramente, hace mucho frío y eso que no hace tanto frío como podría haber porque aquí pueden llegar a haber mínimas de menos 45 a menos 60 grados, lo cual es muchísimo frío. Ahora realmente no hace tanto frío pero corre viento, entonces la sensación térmica es absolutamente terrorífica. Y en cuanto a los renos, que es lo que os venía yo a contar, bueno, los renos son una parte muy importante de la vida y la cultura de los nenets, los crían por diferentes motivos, por una parte pues como alimento, de hecho la carne de reno seca y el pescado son los dos alimentos base en la dieta de los nenets. Y además también los crían como divisa de intercambio, o sea para venderlos y para venderlos o para intercambiarlos y también hay una serie de renos que son sagrados que solamente los matan cuando están ya tan viejos que no pueden caminar. ¿Me vienes a hacer amor? Los nenets crian a los perros a molledo para que tiren de los treneos y también para que les ayuden a pastorear a los renos. Y de hecho cuando los primeros exploradores del Ártico vinieron a esta zona, utilizaron estos perritos para tirar de los treneos porque ya estaban acostumbrados a las condiciones climáticas. Y ahora me voy a poner como estoy normalmente porque me quito esto únicamente para grabar porque así por lo menos me podéis ver la cara porque así pues podría ser absolutamente cualquier persona. Y con esto y un bizcocho me voy a meter a mi chan para empezar a ayudar a preparar la cena porque hace frío y tengo hambre. Tradicionalmente la dieta de los nenets se basaba en carne de reno y pescado. Pero bueno, como podéis ver confirmamos que la globalización ha llegado a Siberia y hoy en día comen de todo. Buenos días. Bueno, nos hemos levantado a menos 15 grados. De hecho he intentado ir a mear y he tenido un momento muy traumático. Y pues nada, me han preguntado si me quería probar el traje tradicional porque vamos a ir a cazar y va a hacer bastante, bastante frío porque tenemos que estar como muy quietos en el sitio que viajamos durante bastante tiempo. Y pues como podéis ver he dicho que sí. Realmente estoy calentísima. Tampoco digo nada. Me siento colchada. Creo que me podría caer para un lado y rodar y no lo sentiría. Pero realmente impresionante. Y así vestida en mi ropa tradicional me voy a unir a la actividad de esta mañana. Y es que los hombres de la familia quieren coger las motos de nieve para ir a cazar. Sobra decirlo, pero esto no es caza recreacional sino de su existencia. Y absolutamente todo lo que se obtiene de los animales, desde la carne hasta los huesos, será utilizado para comer, fabricar utensilios y ropa. Y bueno, como os podéis imaginar, yo no tengo ni idea de cazar, así que lo que hice fue quedarme muy quieta mirando. Hemos cazado una liebre ártica, pero no es suficiente. Así que se decide que mañana vamos a volver para sacrificar a uno de los renos de la manada. Los nenes no suelen matar a sus renos, pero este en concreto es un ejemplo de herido que lleva retrasando la migración del grupo durante semanas. Aunque por ahora toca esperar porque os hablaré de todo esto en el próximo vídeo. Bueno chicos, y esto ha sido todo por ahora. Espero que os esté gustando mucho esta serie de vídeos sobre Nenetsia, los nenets y la península de Yamal. Este lugar está siendo absolutamente impresionante. Y recordad que voy a seguir subiendo vídeos sobre todo este viaje. Así que mientras tanto, como siempre, me podéis dar like a este vídeo. Bueno, podéis, no, debéis, porque así el algoritmo de YouTube me hace caso. Pero dadle like a este vídeo, comentad, poned vuestras preguntas en la caja de comentarios. Que además es que me encanta ver qué pensáis sobre las cosas que hago. O sea que, nice. Y as always, me podéis seguir en redes sociales, Instagram, Twitter. Tengo hasta TikTok, si queréis, pues me podéis seguir por ahí también. Y por supuesto aquí en el canal de YouTube, que lo he revivido después de unos cuantos años. Y pues tenéis mucho teneros por aquí. Voy a seguir subiendo vídeos de viajes. Tengo muchos viajes pensados. Y as always, también me podéis seguir en Patreon. En Patreon pues tengo una comunicación mucho más directa con todos vosotros. Hago clubs de lectura, hago retos creativos, hago más o cosas. Que bueno, que espero que os gusten. Y nada, pues nos vemos cuando suba el próximo vídeo. Ya sabéis. Un besito. Hace mucho frío. Hace muchísimo frío. Es que quema, quema. Es horrible. Y aquí fuera hace mucho frío. No me quiero quitar el pasamontañas. Hace demasiado frío. Wow. Estoy congelada, sinceramente. Hace mucho frío. Ya lo he dicho esta mañana, así que decirlo otra vez no tiene sentido. A ver, otra vez. Una vez han vaciado el cadáver, la sangre y los órganos se comen crudos. ¡Suscríbete al canal!